Quiero saludar por este espacio que me permite también estar aquí y poder me expresar. Y agradecer también a la coalición que esté aquí presente. Yo creo que muchos ya me conocen, me damos. Y estuvo también con nosotros, con las madres de aquí, de la UCA. Y a cada uno de ustedes, de verdad, yo les agradezco por este espacio. Me es difícil hablar muchas veces, porque siento que estoy muerta en vida. Porque así me siento, muerta en vida. Pero con la fuerza que yo me he dado para seguir adelante, voy a luchar para que se haga justicia por el asesinato de mí. Sabemos que aquí en Carazo fue fuerte como vinieron a asesinar a los muchachos. Entre ellos estaba mi hijo, que mi hijo recibió una llamada y salió. Estaba en mi casa, mi hijo, en ese momento. El 8 de julio, en la operación de un pieza, está muy triste y muy lamentable. Yo creo que el supuesto presidente que tenemos, asesino, que no es presidente, el presidente Milagos Nicaragua. Él es un asesino, él es un dictador. Él nos ha quitado a nuestros hijos. Ahora, no solo por mí, sino por las madres de Carazo también, y todas las madres de la asociación, todas las madres que hemos perdido a nuestros hijos. Es un dolor muy grande, porque a mi hijo que estaba cumpliendo 20 años, 20 años estaba cumpliendo a mi hijo y le arrebataron todos sus sueños. Él tenía mucho futuro. Él es el menor de mis hijos. Solo dos hijos tuve yo. He sido padre y madre para mis hijos. Y de una manera muy cruel me arrebataron a ti. Quiero decirte y aprovecharon hasta las condiciones favoritas. Cuando vinieron a mi a Carazo, todos saben, de la manera cruel que se ensañaron en contra de mis hijos. A mi hijo no solo fue un disparo que le dieron. Mi hijo muere salvando a un muchacho de 14 años que le dieron a mi parada. Mi hijo fue, yo quedé traumada de todo lo que le hicieron a mi hijo. Porque a mi hijo, además del disparo, le quebraron su copia con un maca. Fueron muchos que se ensañaron contra él, le deslocaron su hombro y con una bayoneta traspasaron su pecho. Y yo decía cuando me enfrenté a los paramilitares que le hicieran a mí lo que le hicieron a mi hijo. Porque yo nunca tendré miedo y nunca, nunca tendré ese miedo de denunciar lo que hicieron en contra de mi hijo. Por eso le digo, fue una manera muy cruel que le arrebataron la vida a mi hijo y a mi hijo.